hola seguidores bueno estamos aquí ahora mismo operando tanto el dow jones sp índices europeos cac dax el ibex el euro stocks 50 un poquito también en libra dólar y el fuji 100 y bueno vemos aquí la operativa que la verdad estamos estamos aquí con muchísimas operaciones vale vamos ahora mismo por 2000 euros en el día que vamos a abrir la última que estamos prácticamente casi todas ahora mismo ordenas de mayor a menor en beneficios estamos en torno a los 2000 y la clave vamos a ver ahora aquí el dow jones como están la verdad teniendo un movimiento muy interesante y el y el ibex y el dax perdón que comenten en mi twitter que ayer en zona de 9.400 donde hemos abierto aquí tres contratos buscó un movimiento bajista y ahora lo tenemos comenté que podemos ver los 9100 estamos ahora mismo en la zona de los 9.288 podríamos tener un movimiento todavía una última caída vale así que nada vamos a seguir operando y buscando pues la máxima rentabilidad en estos días un cordial saludo y hasta el próximo vídeo